Otro accidente de tránsito se registró en viernes durante este fin de semana. En este caso, se conoció acerca de este accidente de una camioneta, como ustedes ven en pantalla, una Ford F100. De acuerdo a lo que trascendió, el conductor se fue del lugar abandonando el vehículo. El hecho en cuestión fue alertado por vecinos de la zona a la propia policía, quien se hizo presente en el lugar, todo ocurrió el día sábado, y hasta esta hora todavía no habían dado con el paradero del conductor de este vehículo. El hecho se registró en Pueyrredón y Joffre, repito, de Viedma. Por causas que se investigan, el conductor colisionó contra el frente de una vivienda que está ubicada en el lugar antes mencionado, y tras el impacto, el conductor se fue del lugar dejando la camioneta allí. Estuvieron trabajando personales de la policía de Río Negro, también de tránsito de la municipalidad de Viedma, y lo más sobresaliente de la información, más allá del siniestro vial y las complicaciones para los vecinos de la vivienda, es que el vehículo fue trasladado al depósito judicial hasta tanto se pueda dar con el paradero del conductor de esta camioneta.